Muy buenas a todos, hoy es uno de esos días que si digo lo que pienso es que directamente no es que no me moneticen el vídeo ni nada, que eso a mí me da exactamente igual, no es que me cierran todos los canales donde vaya a colgar este vídeo, ¿no? Vamos a tratar el tema de la agresión a la anciana del robo con violencia en un portal de Valencia, por parte de un tipejo, un tipejo que no es de aquí, que ya está detenido gracias a la policía, gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Y no gracias a esos progres buenistas que creen en la reinserción y en las dobles oportunidades, no, esos que cargan en contra de la policía cada vez que pueden y cada vez que ejercen su labor y su oficio Que lo que tienen que hacer es guardar la seguridad de todos los ciudadanos y especialmente la seguridad de los más vulnerables como pueden ser los ancianos Pero menos mal, menos mal, que cuando detuvieron a este tipo, pues no había nadie con un móvil grabando, porque si no probablemente algún buenista hubiera incluso intentado de impedir la detención, ¿no? Vamos a ver el vídeo, porque el vídeo es bastante fuerte, ¿eh? Y esto, si te lo contaran de cualquier otro país, no, esto está pasando aquí en España Y esto no es algo raro, extraño, no, esto es algo habitual y que está pasando muchísimo más de lo que tenía que pasar Hace tiempo avisé de esta problemática en un tuit y se reían de mí y decían que era mentira, que era una historia que me había inventado Que a una vecina de mi abuela, pues no la habían atracado en el portal y la habían agredido y que no tenía miedo Sí, esto es por parte de los progres, pero vamos a ver, vamos a ver el vídeo ¡Gracias! 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 Bueno, aquí lo estamos viendo, es brutal, es brutal Yo, sinceramente, si me encuentro con esta escena por la calle, me buscaría un problema, ¿eh? Un problema bastante gordo El problema es que vivimos en un país donde, pues, las personas mayores tienen miedo Personas mayores que han vivido toda la vida sacrificados, trabajando en una época, no como la de ahora Con tantísimas facilidades, no En una época donde, de verdad, salir adelante era muy duro Yo tengo muchísima empatía con las personas mayores, como deberíamos de tener todos en esta sociedad Lamentablemente en una sociedad enferma, donde las personas mayores, pues, son tratadas poco más como un trasto Donde se suele dejar a esas personas abandonadas, porque ya pintan bastante poco Y, bueno, que pasen el poco tiempo que les queda, pues, ahí sin dar mucho por saco, sin dar mucho por culo, ¿no? Eso es un síntoma bastante grave de una sociedad, donde las personas mayores Personas que se tendrían que tener en un pedestal Personas que se tienen en un pedestal en otro tipo de sociedades, como puede ser en las sociedades orientales Pues aquí son menospreciadas y son tratadas así, de esta manera Este tipo de delitos, este tipo de agresiones, este tipo de robos Deberían de tener una pena, pues, una pena de que no volvieran a salir de la cárcel Y en estos casos, cuando es una persona extranjera que se está diciendo que es magrebí Y como voy a dejar ahora aquí, en una fotografía, no es magrebí, es de origen rumano Pero aún así, es extranjero Esta persona no debería de volver a pisar España en su puñetera vida Pero claro, no pasa nada A los dos días estará en la calle Este tipo ya tiene antecedentes similares a estos y no ha sido juzgado Y no ha sido juzgado Pero esta problemática, como os digo, no es algo que suceda de vez en cuando No, no, sucedió hace también, hace apenas dos días en Barcelona Vamos a ver el vídeo Este tipo se ha ofrecido a ayudarle a una anciana que iba en silla de ruedas A entrar en un establecimiento público Cuando se ha ganado la confianza de la anciana La ha tirado de la silla de ruedas de cara Que le ha partido la cara E ha intentado robarle Cuando, pues ha visto que la gente ha reaccionado Gente normal, pues ha echado a correr Y aquí vemos como lo tienen ahí movilizado Que se merece, pues, todo lo que le hagan y más Sí, se lo merece Para que vamos a ser políticamente correctos Y ya vemos ahí, pues, una de las buenistas Esta, eh, no le pegues más Déjalo, ya está Porque claro, es una, es una víctima de la sociedad No, si así nos va Si así nos va ¡Saluda a la cámara! Mirad, mirad como le han dejado la cara a esta anciana Mirad como le han dejado la cara a esta anciana Y mirad como le han dejado la cara a la anciana Del portal de Valencia también Estas dos agresiones son por parte de dos personas extranjeras Pero parece ser que en este país decir eso Es de ser una persona fascista O de ser una persona de extrema derecha, ¿no? Sí En este país tenemos una gran problemática En los barrios obreros con la delincuencia Delincuencia que en mayor medida Viene por parte de personas que son extranjeras Y eso es un hecho También hay españoles que delinquen Por supuesto Pero a eso nos los tenemos que tragar ¿Por qué nos tenemos que tragar también a delincuentes Que vienen de fuera? ¡Ojo! Delincuentes No personas normales que vengan de fuera a trabajar Personas que vengan aquí a delinquir Y a tener una mala vida Esa gente hay que coger y expulsarlos de aquí Es de puro sentido común Pero eso parece ser que hay que obviarlo Eso es una cosa que no se puede hablar Eso es un tema tabú No vamos a hablar de esa gran problemática No vamos a estigmatizar a toda la inmigración Pero sin embargo tenemos a un vicepresidente del gobierno Que por unas pintaditas en una carretera ¿Eh? Donde dicen coleta rata Pues suspende sus vacaciones veraniegas Porque tiene muchísimo miedo ¿Eh? Miedo que viene gracias a vuestras políticas progresistas Y a vuestras gran políticas de izquierdas y globalistas Sí, por eso la gente tiene miedo Por eso las personas mayores Los ancianos de nuestro país Tienen miedo Y van de dos en dos a los cajeros a sacar dinero Y tienen miedo cuando le pegan en la puerta En un desconocido de abrir las puertas Esto está pasando aquí en España Y no que a ti te hagan manifestaciones en la puerta de tu cortijo O que te pongan pintaditas en la carretera Ese es el verdadero problema de España Pero los progres están centrados en los escraches a Pablo Iglesias ¿No? Pues muy bien ¿Cuánto vamos a poder mantener el pulso a la ciudadanía española? Y vamos a ver cuánto podemos llegar a soportar en este tipo de temas Habrá un día en el que cualquier ciudadano de bien se cruce Con un acto tan grotesco como este Y pues terminará mal Terminará mal el asunto Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Y que cada uno opine y juzgue lo que quiera Bueno Ya está Si te ha gustado de verdad Si te ha gustado el vídeo Pues dale like Comparte Y nada Gracias a todos los miembros del canal Patreons Y a todos los que me apoyáis Un gran saludito Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!